El que se llama los autores Decir por Dios que nos da que estoy tan cambiado, no sepas quién soy. El marbaje extrañado me mira sin comprender, me va perdiendo el calendario de guapo que ayer y ya me nací. El marbaje extrañado, no ves que estoy entendida hoy, me encintanía en tu corazón. Te vi pasar tan viejo en realidad, tu eco de paz tan alto y sensual, que no fue más que me di perder la fe y el coraje final se va bien. No me has dejado ni el puro de verdad, ya que el pasado me alevo y el fe. Ya no me falta pa' complicar, más que la misa en mi carne a rezar. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Revear la sombra lo final, pensé en hogar y me tembler. Si yo que nunca me voy a mirar, que no ya me he tirado, me pongo a llorar. Te vi pasar tan viejo en realidad, me pongo a llorar. Te vi pasar tan viejo en realidad, con un compás tan alto y sensual, que no fue más que mi amor. Que no fue más que mi último perder la fe. Con aquel ánse al guapián, no me has dejado. Ni el puro de verdad, deje pasar. Me pongo a llorar. Ya no me falta pa' completar, más que la misa en mi carne a rezar.